en este vídeo voy a hablar de bitcoin voy a hablar sobre dogecoin voy a hablar sobre chilis y voy a hablar sobre muchas muchas noticias que me dicen más y más y más que la adaptación de bitcoin y criptomonedas está en américa latina a todo lo que da si todo eso te parece interesante quédate hasta el final bienvenido a mi canal me llamo ronny rodrigue soy de alemania y todos los días puntual y confiable como los suizos yo publico vídeos sobre que tú le das aquí abajo en cuentas un enlace hay en cuentas todos grupos de telegram canales de telegram el canal más grande del telegram de habla hispana arquitecto monedas más de 30 mil personas todo gratis aquí encuentras bonos hasta 1610 dólares en bitcoin por registrarte en baby aquí abajo está todo pero vamos a empezar hoy bitcoin está ligeramente descansando había subido un poco más ahorita bajo un 0.6 8 por ciento realmente para bitcoin es nada pero la dominancia hermano hermana 54 por ciento acuérdate que yo dije una vez bajamos por 50 esta manera psicológica y pum vamos a desplomar nos podemos llegar hasta 30 o menos de 30 que quiere decir eso que la gente meten más y más y más dinero en altcoins y lo estás viendo en serio en tres mil quinientos ochenta y uno cinco por ciento la pregunta es hasta dónde puede subir en serio cuánto va a tomar un descanso pues quién sabe por lo pronto sigue subiendo todo el mundo que tiene interior a mí incluyéndome pues estamos ahorita feliz pero pues es es normal que tiene que descansar tienes que descansar en algún momento vamos a ver también sube polka.dechain, Filecoin, AVAX, NEM, Kusama, Ontology, XRP, 1.70 acuérdate ayer si viste mi vídeo ya lo habíamos previsto si no has visto mi vídeo ayer de análisis yo hago siempre cada día dos vídeos uno a la mañana noticias uno a la noche análisis de monedas de altcoins de simplemente monedas de las cuales pensamos que podrían tener un gran potencial para en los próximos días subir los analizó en vivo ADA también 1.36, EOS, Tron estás viendo que estás viendo realmente que los altcoins tienen ahorita una muy 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 buena temporada entonces es buen momento de invertir en altcoins link también todavía un poco en verde link tuvo un enorme crecimiento y un pequeño descanso toman Binance Coin, Uniswap, Tata y Doge obviamente tú sabes si tú has visto el vídeo de ayer yo dije hombre, Doge, Doge el riesgo es demasiado grande en este momento porque yo creo que se puede perder más que se puede ganar sin embargo ahorita hay noticias de Doge, quédate hasta el final que me hace a mí invertir en Dogecoin yo quiero invertir en Dogecoin pero un precio por debajo de lo que estamos viendo ahora y si no se cumple mi orden ya puse una orden de compra en 57 centavos si no se cumple pues ni modo no estoy interesado en comprar Doge por encima de 57 y solamente por las noticias que te acabo o que te voy ahorita presentar aquí ahora mira el más grande, el más grande retailer, e-commerce, comercio electrónico, comercio por internet de América Latina que se llama Mercado Libre, ¿quién no lo conoce? ¿Tú conoces Mercado Libre? Pongo un comentario si conoces Mercado Libre Mercado Libre acaba de comprar 7.8 millones en Bitcoin, 7.8 millones ahora tú sabes que Mercado Libre es una empresa muy visionaria que estaba adelantado por mucho, por mucho, por mucho a otras empresas yo me acuerdo cuando yo llegué a México, eso fue en el año mil, no, perdón, 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 2002, 2002 ya existía Mercado Libre y imagínate estamos en 2021, 19 años, en este momento apenas se estaba creando entonces imagínate que ellos ahorita otra vez de manera visionaria están comprando Bitcoin tú crees, tú crees, te pregunto, tú como latino, tú como persona que usa Mercado Libre todos los días que Mercado Libre compra ahora Bitcoin porque según ellos el precio va a bajar mañana y vamos a entrar en un bear market y van a perder la mitad de su dinero bueno, te lo dejo, te lo dejo en tarea ahora, en Argentina en Argentina la gente más y más y más está adaptando un Bitcoin eso está muy bueno, ¿por qué? porque su economía está más, más y más débil el dinero se desvalúa más y más por X razón, pues unos dicen que es el gobierno otros dicen, pues es en general la situación pero yo creo que todos sabemos quién es el culpable de eso, ¿no? bueno, en fin toda esta política, toda esa política que están haciendo los gobiernos hace que la gente más y más y más se fijan en Bitcoin, en criptomonedas yo me acuerdo que yo estaba en Argentina en el año 2018, creo y había muy poca gente, era muy difícil de convencer a la gente de que inviertan en criptomonedas y decían, oye, no, pero una estafa, que no, que cheque y ahora, no hombre ya entendieron que eso realmente eso realmente es su solución es la solución del problema que tiene este país bueno, no la solución que tiene el país pero la solución para la gente que sufren bajo los efectos que están sucediendo en el país si tú eres de Argentina, ponme aquí yo leo muchos comentarios no contesto todos, pero yo leo muchos comentarios entonces me interesa cómo tú en Argentina piensas sobre eso ahora, el número de millonarios de Doge aumentó a 2.000 tú eres uno de ellos tú has leído mi artículo en mi blog hace un año pensabas, ah, está Ronnie con su Doge a 0.2 centavos ah, qué pereza, ¿no? y ahorita, ahorita me preguntan Ronnie, Ronnie, ¿puedo entrar en Dogecoin cuando ya cuesta 60 centavos? a 0.2 centavos, no me existe caso pero ahora 60 centavos oye Ronnie, es por el momento de comprar Dogecoin entonces, hay 2.000 personas que eran más inteligentes que tú y yo porque yo realmente tampoco lo he tenido pero mucha, mucha gente también aquí en mi comunidad siempre me han escrito cuando yo hablaba mal de Doge no hablaba mal de Doge, pero yo rehusaba de hablar de Doge y dije, es un chiste, es una broma y yo dije, oh, una broma, pero me hizo 1.000 dólares a mí ¿no? y lo respeto cada quien con su con su idea y sí, algunos Doge tengo yo también pero pues no es una gran cosa sí, también gané bastante ahorita toda esta subida pero por lo pronto estás viendo 2.000 personas tienen Doge ahora, Elon Musk Elon Musk ha ha publicado en Twitter que él quiere que él quiere que Dogecoin sea disponible en Blockchain.com Blockchain.com uno de los exchanges más, más, más grande y bueno ya, ya tengo entendido ya ellos están o ya agregaron el soporte para Dogecoin entonces en Blockchain.com ya tú puedes negociar Dogecoin ¿qué quiere decir eso? quiere decir que más gente tiene acceso a Dogecoin más gente dice ah, pues unos 100 dólares 200 dólares sí, pero miles y miles cienes de miles de personas más capital precio sube y a lo mejor tú puedes ya cuando dicen el número de millonarios subió a 3.000 a lo mejor tú eres uno de ellos entonces considera Doge yo personalmente creo que el riesgo en Doge es demasiado grande la nata ya la sacaron sí puedes subir y sí puedes tú ganar algo pero creo que en este momento hay inversiones más interesantes como por ejemplo aquí Chilis Chilis UFC la UFC Ultimate Fight Ultimate Fight Championship sí esos que se pelean ahí en el 4 y no 4 y otro no sé es un pentagono ¿cómo se llama? pentagono bueno ya tú sabes que no el UFC y están haciendo un propio token y un fan token en Chilis ¿qué quiere decir? UFC yo no sé aquí mira máximo 20 millones hay 20 millones de tokens del UFC y creo que ellos tienen 625 millones de fans 625 millones de fans 20 millones de tokens ¿qué quiere decir eso? ¡pum! va a ser un token que va a subir mucho el valor creo yo ¿no? entonces muy interesante aquí Chilis una vez más muy buena decisión y pues muy inteligente como ellos meten más y más socios de fanáticos y el mundo de los fanáticos que es coleccionistas de tarjetas de baseball así que eso existía hace siempre y ahorita pues el mundo digital es el nuevo mundo entonces muy bien Chilis yo creo que voy a comprar un poco más de Chilis ok en México la Comisión Nacional de Bancos y Valores ha autorizado a dos servicios de poder ofrecer soporte para monedas digitales son dos empresas de América Latina una se llama Tu Pago y la otra se llama BLX o como a ver a ver a ver pagos electrónicos BX BXL Fintech no sé cuál será y la otra se llama Tu Pago tu dinero digital perdón tu dinero digital tu dinero digital no sé si lo conoces en qué país también están trabajando por lo pronto en México ya lo aprobaron México si vives en México ya tienes otras posibilidades de negociar de manejar criptomonedas más que simplemente BXL y como se llama la otra Benafon que se yo ponlo en comentarios si tú lo sabes ahora Paypal mira Paypal dice que sus ganancias han aumentado muchísimo porque agregaron criptomonedas a su oferta a su portafolio no tanto portafolio pero las posibilidades para pagar cripto comprar cripto les ha resultado muy muy bien han aumentado mucho sus su su revenue su revenue ha subido un billón un billón ha subido su su volumen de venta su facturación un billón mil millones porque agregaron cripto tú crees que hacen ahorita las otras empresas van a decir ay que bueno que Paypal ahorita les fue tan bien con los cripto hoy sí o crees van a decir hoy vamos a hacer lo mismo que metemos metemos y metemos y metemos más gente más dinero precio sube ya tú sabes lo que siempre te digo es la adaptación el acceso el acceso a criptomonedas el acceso fácil cuando yo empecé con criptomonedas era muy difícil y por eso muy poca gente metieron capital en criptomonedas porque no era posible era muy difícil pero ahora sí ya están facilitando más y más y más el acceso a criptomonedas con el resultado mucha más gente puede meter capital más capital precio sube entonces estamos en el mejor mercado del mundo muchas gracias por ver mi video hasta el final hoy es mi cumpleaños por cierto 6 de mayo muchas gracias a todos que ya me han felicitado si quieres darle una felicitación aquí abajo voy a hacer un sorteo hoy estoy hablando con mi equipo de marketing estamos pensando cuál sería lo mejor yo quiero llegar lo más rápido posible a los 100 mil porque pues yo quiero agregar más valor quiero presentarte más proyectos en primer estado más inversiones que tú puedes hacer cuando ninguna otra persona ni siquiera se entera de este nuevo proyecto y eso es más fácil cuando uno tiene 100 mil entonces ayúdame comparte este video en redes sociales con amigos en grupos de Whatsapp grupos de Telegram deja a la gente saber qué está pasando en el criptomundo y deja a la gente también ser parte de este canal y obviamente tener acceso a estos interesantes proyectos hoy voy a hablar también voy a sacar un video sobre censo lo quiero hacer en los últimos días pero estaba ocupado estoy viajando estoy de vacaciones estoy en Playa de Carmen y ya estoy en Xcaret voy a hice unos videos también en Xcaret para que tú también tienes unas impresiones a lo mejor no puedes viajar ahorita pero viajas aquí conmigo a través de mi canal y entonces te veo en el segundo video cuando hago análisis en vivo puedes pedirme cualquier criptomoneda una hora lo voy a hacer para analizar tu altcoin o tu moneda a Bitcoin o Ethereum pero eso siempre de todas formas lo hago entonces déjame un comentario también aprovecha de los 1610 dólares que tenemos aquí muy pronto se va a acabar 1610 dólares por registro y por primer depósito en Bybit aquí abajo encuentras todo encuentras también nuestros grupos de Telegram nuestro canal de Telegram grupos de Swing Trading grupos de Scalp Trading canal en Library canal en Twitch y no sé cuántas cosas ya tenemos aquí abajo encuentras todas muchas gracias y te veo en un próximo video chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!